Gabriel, bueno, ¿sabés jugar al ajedrez? Por suerte, sí. O un poco. Espero que nos esté escuchando Sofía, que es mi sobrina con quien yo juego, que me hace unas trampas, mirá, sobre cómo se mueven las fichas. Ahora vamos a hacer algunas preguntas. No tendrás tan claras las reglas, entonces. Yo sí, pero según va ganando o perdiendo, me dice, esta se mueve así, esta puede ir para otra. No es así, me parece que no es así. Tenemos en línea a Pablo Zarniki, que es Coordinador Nacional de Ajedrez en el Ministerio de Educación de la Nación. Hola Pablo, Nico Yacoy, buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué es esto del Plan Nacional de Ajedrez en el contexto del Ministerio de Educación. Mirá, la verdad que el ajedrez en Argentina tiene una tradición en Árondas y en el último tiempo ha crecido mucho el interés y sobre todo se ha, digamos, tenido en cuenta lo que sucede en otros países. Que son, digamos, los beneficios que trae el ajedrez en la educación de los chicos. O sea, más allá del ajedrez como deporte y para el que le guste jugarlo, digamos, en forma competitiva, desde educación, digamos, yo fui convocado por, bueno, el ahora ex ministro de Seban Budlich con la idea de poder, de alguna manera, relanzar un plan que se estaba haciendo, que estaba un poco parado, que consiste como, digamos, como objetivo final, que es que todas las escuelas en algún momento tengan ajedrez. Obviamente es un objetivo, no a largo plazo, pero sí a mediano plazo, porque cada provincia tiene su propia realidad y hay provincias donde el ajedrez está presente en muchas escuelas y hay provincias donde está poco y nada. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos reuniones permanentes con las provincias, viajamos a las provincias, hacemos un montón de actividades. También ahora a partir de este fin de semana que viene se lleva a cabo el campeonato nacional de escuela secundaria, después hacemos, o sea, digamos, hacemos encuentros nacionales también, pero principalmente lo que hacemos es asesorar y ayudar a las provincias a que cada vez más chicos jueguen al ajedrez en las escuelas. Pablo, vamos por partes. ¿Qué significa que todas las escuelas tengan ajedrez? ¿Lo tengan como taller? ¿Lo tengan como materia? ¿Tengan un juego de ajedrez? ¿Qué es? Bueno, mirá, hoy lo que sucede es lo siguiente. Vos, para tener ajedrez como materia, obviamente tiene que haber una ley, tiene que haber, o sea, para que pueda entrar en la currícula habitual es bastante complejo, como lo sería, digamos, sacar o poner cualquier otra materia. No es nuestro objetivo inmediato, digamos, pero sí estaría bueno, me parece que en algún momento forme parte de la currícula en manera optativa. Esa es mi forma de verlo. En algunos lados está como materia obligatoria, por ejemplo, hay una experiencia en Santa Fe, donde los chicos tienen ajedrez obligatorio en quinto y sexto grado, en muchas de sus escuelas, pero lo que está pasando más ahora es que la mayoría de las escuelas del país que tienen ajedrez lo tienen de forma de taller, como contraturno. Por ejemplo, hay un plan del Ministerio de la Nación que trabaja mucho sobre el tema de jornada extendida, que ustedes conocerán, y el ajedrez forma parte de las actividades que están en jornada extendida. ¿Por qué habría que tener ajedrez en los colegios? Yo estoy con vos más en la perspectiva de que optativo más que obligatorio, pero en cualquier caso, ¿cuáles son las habilidades que en el razonamiento o en la conducta de alguna manera motivan el hecho de aprender y practicar ajedrez? Bueno, ahí radica el punto exactamente, porque serían los por qué de estar y lo que yo te voy a comentar ahora, que seguramente me olvidaré de alguna cosa, pero los principales beneficios son muchos y no es solamente una opinión mía, sino que hace mucho tiempo que están comprobados y porque ya en otros países están funcionando hace mucho tiempo y aparte el ajedrez tiene una lógica que lo explica. Los principales, lo que más saltan a la vista son varios, por ejemplo, la concentración, por ejemplo. Generalmente cuando vos pones a un chico a jugar al ajedrez, como estábamos hablando antes, en forma de taller, y le invitas al chico a jugar, no lo obligás, sino que es algo que el chico elige, obviamente incentivado por el docente, el chico empieza a aprender ciertas cosas que el ajedrez le da y casi sin darse cuenta, digamos, porque aprende jugando, entonces aprende. Lo que es la concentración, porque vos te das cuenta cuando los ves jugar a los chicos, incluso me llama la atención más cuando miro fotos de eventos que sacamos, que después ves como en los momentos detenidos y ves que hay un mundo alrededor alrededor de gente y de repente tenés a dos chicos que los ves súper concentrados y metidos, abstraídos de esos, incluso en esta época, viste, de tanta tecnología que dejan el celular y se olvidan, cosa que es algo que pasa con pocas cosas. O sea, la concentración, ya el pensamiento lógico y el pensamiento, digamos, que nosotros llamamos de previsibilidad, digamos, el ajedrez te obliga, o sea, obliga a la mente, te diría que esto es un mecanismo inconsciente, a que vos tengas que estar previendo todo el tiempo lo que pasa. No quiere decir que cuando tengas ocho años lo vas a prever bien, pero sí que vas a estar usando el mecanismo este de, bueno, si pongo el peón acá, me come con el alfil. Sí, sí, tendés a adivinar el, este, o a deducir, a adelantar, a adelantar, claro. la movida del otro. Claro, y esto la verdad es que es una cosa que cuando los chicos la van desarrollando, por más que después a determinada edad dicen el ajedrez y no sean jugadores de ajedrez, porque te digo, no es la idea, el objetivo principal del plan, los que pasen a jugar al ajedrez, bienvenidos sean al mundo del ajedrez, pero la idea es que este tipo de cosas, también el compañerismo, el respeto por las reglas, porque parece algo medio sonso, pero bueno, viste que hoy, por eso es que te quiero decir, hoy las reglas son como difíciles de ponerle a los chicos y vos en el tablero no tenés, como se dice, medio antiguo, pero no tenés tu tía, porque... No, y tía, es decir, no solamente reglas, reglas complejas. Reglas complejas, pero aparte que están circunscritas a un tablero de ajedrez que parece algo muy chico, pero que en realidad en la mente es algo, no te veo infinito, pero es algo inmenso, donde vos te podés mover y expresar libremente, pero dentro de un marco que te permite hacer, no te permite hacer cualquier cosa, digamos, pero te permite hacer lo que vos quieras dentro de esas reglas. Tiene otro montón de cosas, tiene una cosa que a mí me gusta mucho que es el hecho de, al no ser un deporte físico, aunque lo físico está presente de alguna manera, después si querés hablamos un poco de eso. te iba a preguntar porque un deporte, empezamos el programa hablando de eso, no sabías si era una cosa que yo había escuchado y repetíamos o si era real. Mirá, lo que pasa, primero lo que te decía de eso, y ahora voy a hablar del deporte o no, es que lo que permite sí, es que juegue, que digamos, que haya una comunicación entre un chico y un abuelo, entre un padre y un hijo, compartir un tablero porque como vos empezabas diciendo, jugabas creo que dijiste con tu sobrina, bueno, entonces, y a lo mejor es difícil ponerte a jugar a otras cosas, sí se puede, no es que no, pero el ajedrez es como, no tiene límite de edad, no tiene, otra cosa muy buena para mí es que no tiene tema de clase social porque si bien obviamente al que menos tiene igual le puede costar conseguir un tablero y nosotros tratamos de ayudar a que todos tengan los materiales, es un deporte, un deporte, un juego, ahora lo discutimos eso, pero es algo económico, digamos, no requiere más que un tablero, bueno, un libro para estudiar, pero está al alcance de todos y también iguala mucho desde el punto de vista que acá puede venir la persona con más plata del mundo y no tiene por qué ganarle a la que tenga menos plata, o sea, de hecho, los ajedrecitas no venimos en su gran mayoría, por no decirte en el 99%, ni de familias adineradas, ni de los grandes maestros, que los que han llevado a grandes maestros es porque han tenido una condición social mejor que otra, o sea, no distinguen clases sociales, y bueno, contestando, hay una pregunta que te hacen medio siempre que si es un deporte, un juego, si es una ciencia, la realidad es que es un poco de todo, mira, está organizado como deporte en cuanto a que hay campeonatos nacionales, Panamericanos, Mundiales, Olimpíadas, hay ranking, hay campeón argentino, o sea que toda la estructura está organizada como un deporte, es una competencia. Eso mismo, la estructura por la que cursa la competencia vuelve a una cosa deporte. Claro, no es que la vuelva deporte, es que digamos, a mí si me preguntás y cómo lo viví yo, obviamente a la hora de competir lo viví como una competencia y como algo deportivo, pero en el fuero más íntimo mío, para mí fue una, digamos, hay una parte científica que tiene que ver más con la matemática que está presente, eso tiene que ver más con el cálculo, pero yo lo que más sentí, principalmente lo que sentí por el juego es una pasión, que eso es algo ya más objetivo mío, si querés, pero lo que sí es seguro es que es un campo artístico, porque yo siempre sentí que a través del tablero desarrollaba mi arte, era mi lugar donde yo podía expresarme porque yo no tengo la habilidad para hacerlo a través de un instrumento aunque me encantaría, no tengo la habilidad de hacerlo a través de pintar un cuadro aunque me encantaría, y yo sentía que a través del ajedrez, más allá de que iba por un resultado positivo y ahí está la parte competitiva y deportiva, yo creo que mis sentimientos los expresaba a través del tablero, y es muy frecuente notar que la personalidad del ajedrecista va muy acorde a su manera de jugar aunque parezca medio, sí, a veces se da por contraposición lo contrario, que una persona que se yo, recontra tímida, como es muy tímida en la vida, de repente el ajedrez es súper agresiva, ponele, pasa eso también, pero en general lo que pasa es lo más normal, es que el que es tímido juega medio tímido, el que es más suelto juega un poco más suelto, entonces eso demuestra un poco que hay algo digamos que influye mucho la personalidad de cada uno, pero después no se puede negar el tema del deporte porque hay un campeón, jugás para ganar, tiene resultados, y haciendo un poco de hincapié, o sea, los que dicen que no es un deporte se basan más que nada en porque no ven a nadie correr, no ven una actividad física, y eso te digo, es muy relativo porque vos en una partida de campeonato, ahora ya estamos hablando de ajedrez, digamos, de competencia, no de ajedrez escolar, en una partida que te puede dar cuatro o seis horas, los jugadores buenos de ajedrez se preparan mucho físicamente porque hay un desgaste y una tensión que si vos no tenés una resistencia física muy importante, podés jugar igual, obviamente, pero están con una ventaja enorme, y cuando vos ves documentales que a mí me encanta ver de ajedrecistas y superplación desde Kasparov a Fischer, vos ves que los tipos cuando van a entrenar tienen sus horas con el tablero que son la mayor parte del día, pero todos hacen deporte, natación, deporte si querés, no compiten en eso porque si no sería sobre exigirse más, pero deporte es así como para estar bien físicamente, natación, salir a correr, hacer abdominales, lo que pasa es que eso no se ve, pero... No es una cosa del sedentario, digamos. No, no, aparte hay una cosa que es curiosa, por lo menos a mí me pasa y lo hablé con muchos jugadores que les pasa lo mismo, que a mí me pasaba, a mí siempre me gustó jugar al fútbol 5, más allá de ser mal, pero siempre me gustó jugar al fútbol 5, pero me pasaba que cuando yo volvía a jugar una partida tensa, aún ganándola, ponerle que no digas bueno, porque perdí, yo pasaba el día normal, qué sé yo, y cuando me pegaba una ducha y me acostaba, tenía las piernas, pero te juro, como si me hubiera jugado... Claro, bueno, por las tensiones. Claro, ¿entendés? Y si vos estás mejor preparado, para eso yo nunca le di mucha bola y lo digo como un error, porque no le veía tanta relación, pero bueno, cuando vos ves que todo lo bueno lo hacen y que después se sienten mejor, digamos, entonces ahí un poco está lo físico que no está a la vista, Le ve a alguien, dos personas sentadas, parece súper sedentario y si vos te restringís nada más a la hora de jugar y sí, digamos, el asistista tiene que hacer un esfuerzo para acompañar su carrera con un ejercicio físico. Pablo, Gabriel La Torre te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Me quedé con esta cuestión de cómo las personalidades se manifiestan en el tipo de juego y lo quería vincular un poco a estas posibilidades que se quiere como pedagógicas de la incorporación más formal del ajedrez en la escuela, ¿no? De alguna manera también puede propiciar justamente como un diálogo de personalidades, como el poder trabajar, no te digo ya en un aspecto psicológico, pero sí, tal vez en aspectos que tienen que ver con la concentración, con la resolución de un problema, ¿no? El tema, digamos, del juego como metáfora para un docente para poder ver estas cuestiones de cada jugador, de cada chico, de cada alumno. No, totalmente, porque aparte cuando nosotros estábamos hablando recién hablábamos ya, digamos, de jugadores, no solo de jugadores profesionales, sino de gente grande, que ya tiene su personalidad y que la va a expresar a través del tablero, pero lo bueno es que los chicos están en formación y justamente es ahí donde se forman a través de las distintas materias, obviamente no solo en el ajedrez, pero en el ajedrez también, y ahí yo creo que es donde está también la parte buena, porque hoy en día que la situación sabemos es complicada, muchos temas de violencia juvenil, bueno, todas las cosas malas que tenemos en la sociedad y que, digamos, hay distintas maneras o distintos encares para luchar contra eso, el ajedrez en ese sentido puede, en la formación de los chicos, influir positivamente, porque el chico todavía no tiene una personalidad definida y a lo mejor de repente un chico que le cuesta mucho la toma de decisiones, a través del ajedrez empieza a tomar decisiones y se produce... Claro, tenés un tiempo para tomarla, además. Claro, y aparte se produce el efecto contrario, digamos, que en vez de ir de la personalidad al juego, vaya del juego, a formar una personalidad también, ¿no? Sí, y me parece súper interesante esto de que también te enseña que hay competencias en las cuales lo determinante no está en la fuerza, ¿no? Porque todo lo otro en el deporte es reglado, lo que sea, pero mi teoría es que es fuerza, es violencia, ¿no? En una sociedad violenta acá te dice también ganás pensando. Sí, digamos, yo creo que en ningún caso diría que... No en ningún caso, perdón, en ninguno de los dos casos diría que es el 100%. Vamos a suponer que lo que decís vos, ganás pensando en el ajedrez, vamos a atribuirle que tenga un 80% de mental y un 20% de esta preparación física. Y al revés, en los juegos, llamémosle un poco más brujo, pero es un poco al revés porque vos ves, no sé, un partido de fútbol que nos gusta a todos que hay un gran porcentaje de lo físico, o sea, el tipo que corre más, rinde más, el que entrena más, rinde más, pero siempre te aparece que el que piensa más, que son los menos, que piensa mejor, vamos a poner a Riquelme, lo digo, aparte soy de boca, pero ahí te das cuenta cuando los periodistas solemos decir, digo, solemos decir, porque yo ya soy periodista, me atribuyo el título, todavía no me recibí, pero me recibo este año, y solemos decir, bueno, acá hay alguien distinto, ¿qué decimos cuando decimos alguien distinto? Cuando vos decís, este para la pelota, tiene la, viste, te dice, tiene ojos en la espalda, bueno, son los jugadores inteligentes y de hecho, esa inteligencia los hace sobresalir, obviamente hoy, en la época donde el esfuerzo es muy importante, termina pasando que un jugador como Riquelme puede tener sus partidos muy malos porque bueno, si el tipo no corre, y bueno, hoy la verdad es que hay que pensar y correr, entonces eso hace que tengas los detractores ahora cuando vos tenés un tipo, no sé, voy a decir a alguien peor que Riquelme, pero di María, que el tipo claramente es un tipo inteligente jugando, pero que además no para de correr y es difícil que le vaya mal al jugador, digamos, pero bueno, en general siempre hay, no sé, hay una cosa ahí media psicológica para estudiar que un poco los más pensantes son como un poco más vagos, por ejemplo, Maradona mismo, que digamos, era un monstruo pensando dentro de la cancha y a lo mejor le costaba más el esfuerzo, bueno, yo creo que eso a lo mejor pasa y en el ajedrez también porque el ser humano también cuando descubre que tiene una facilidad para hacer las cosas también se deja estar un poco, ¿no? Sí. No, no, después tengo los grandes genios como Federer, que es el más inteligente jugando y que el tipo no podría jugar a la edad que juega y cómo juega sino para de entrenar, o sea, ahí se hace todo perfecto, entonces bueno, está ahí en una edad casi imposible de estar y bueno, una vez en un millón, Pablo, tengo dos cositas porque nos quedamos sin tiempo, una es supongo que también te entrena en una cierta habilidad social, digo, jugás con otro o contra otro, no sé cuál es la expresión conveniente, pero ahora supongo que se tiende a jugar contra la máquina también, ¿eso es lo mismo? No, no, no es lo mismo, yo creo que jugar contra la máquina está bueno en el sentido que el chico que en el colegio tiene ajedrez, después si está solo en la casa tiene la posibilidad de jugar con la compu, pero la primer parte es la más importante, la de sociabilizar, la de compartir con el otro, los chicos al principio aparte todos quieren ganar, pero también son muy compañeros, pierden o el otro va a hacer una jugada mala y otro, está el sanguinario que no le avisa y le va a comer el caballo, ponele, pero está el otro que le dice mira que te como ahí o cuando viene la partida la revisan, la analizan, la piensan juntos, entonces me parece que todo eso también forma reglas de compañerismo y te ayuda a la cosa social, después es como todo, yo creo que la tecnología usada correctamente y con una cantidad de tiempo razonable es buenísima y si estás todo el día con eso ya vas a hacer algo malo, bueno eso es como todo un poco me parece. Y lo último es, está muy bien lo del ajedrez, que otro juego deporte ves con características similares o no lo hay y ahí reside la excepcionalidad del ajedrez, bueno. Mira, yo creo que no lo hay, tal vez, mucha gente dice que el go es muy interesante y yo sé que es interesante pero yo no tengo una opinión, no sé jugar al go, entonces no sé, y después hay juegos que son muy interesantes, que son mucho menos azarosos de los que la gente cree como el vagamo, que tiene dados, como el mismo póker porque lo que pasa que ahí, ¿qué pasa? La habilidad es muy importante pero hay una parte de azar. Claro, hay una parte de azar. Entonces, eso lo desviruto un poco, sin embargo, si vos lo estudiás a fondo, como el azar, por lógica, tiende a ser, la gente cree que hay gente que tiene buena suerte. ¿El azar en el ajedrez dónde está solo? ¿En quién empieza? Bueno, es que no, para mí en el ajedrez diría que no hay azar. ¿En quién empieza? No, porque en realidad eso, que si vos jugás una partida con un amigo, una sola partida y haces un sorteo, el que empieza pero en los torneos, lo que hace es que se equilibra, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Depende también de lo que uno llama azar. Yo juego una partida con vos y vos en una jugada tonta perdés la dama. Digamos, en realidad, yo tuve un poco de suerte de que vos no te diste cuenta, pero sin embargo, no hubo nada sedoso, vos te equivocaste. Hubo más, sí, tal cual. Fue un error tuyo. Y reflexión que azar. Claro, mirá, hay una cosa que es así de certera. Si yo me siento a jugar contra el mejor jugador del mundo que hoy es Carlsen, y yo hago todas las mejores jugadas posibles, no me va a ganar. Lo que pasa es que lo más probable es que no pase eso. Claro. Que yo me voy a equivocar más que él. Pero quiero decir, ahí se demuestra que no hay azar. En cambio, en otros juegos, donde vos podés llegar a hacer todas las mejores jugadas posibles y te salió mal un dado o una carta y perdés. Igual también esto pasa en el corto plazo. Porque el azar en el largo plazo tiende a desaparecer. Pero si vos jugás una partida de póker con una persona que juega peor que vos, te puede ganar tranquilamente por las cartas. Pero si vos jugás un millón de partidas y jugás mejor, el azar tiende a ser igual para los dos. Porque empiezas a jugar la probabilidad. Claro, ya cuando el azar, digamos, hay gente que dice, no, lo que pasa es que él tiene mucha suerte y yo tengo menos suerte. Pero en realidad la suerte es igual para todos y cuando vos, digamos, multiplicás la cantidad de enfrentamientos, ese azar va a ser 50 y 50, entonces va a desaparecer y va a terminar ganando el que juega mejor. Pero esto es mucho más complejo de explicar y de entender también porque tenés que haber pasado un poco por algunas cosas de esas para captarlo mejor. Lo que está claro es que la GD es un juego donde el azar no interviene para nada. O sea, ya te digo, podés llamar suerte a que justo tu rival ese día juegue mal, pero no es que tiró un dado y salió mal. Fue una decisión equivocada. No es el azar porque es algo del orden humano y psíquico, pero leía por ahí, yo sé que no es para que nos explayemos con esto hoy, pero leía por ahí experiencias de la psicología donde interviene el boicot, donde uno, supongo que uno, un buen jugador de ajedrez tiene entrenado el razonamiento, ¿no? Sí. Para poder adelantar las jugadas de los otros y que hay un límite, que uno se impone en el momento en que reconoce que empieza a adivinar bien determinado número de jugadas. ¿Se entiende? Que el propio psiquismo te dice no adivino más. Claro, sí, o yo llego hasta acá. Hay una claudicación que implica un esfuerzo a vencer. Bueno, desde ya, desde ya, y yo creo que ahí estamos hablando, no fuimos del tema de la ajedrez escolar, pero ahí hablando de la ajedrez a muy alto nivel es lo mismo que decíamos antes. Siempre es el mejor el que rompe esas barreras o ese autoboycott no aparece y el tipo dice no, yo quiero más, yo quiero más y otros a lo mejor decimos no, mira, yo ya más de esto, no puedo. Lo interesante es que esos estudios que lo vinculan con la psicología o la dinámica del psiquismo ponen la razón en el miedo. Ah, mirá vos. Lo que da es miedo conocer tanto. Claro, claro. Y aparece esa forma de cerrar los ojos que es coartar. Claro, sí, no, es interesante. Yo siempre hay una frase que digo asociada más que nada al campo social del tema de la pobreza y la gente que uno trata de que la gente vea la pobreza y colabore y qué sé yo y hay una frase que siempre dice que uno es responsable de lo que ve pensando esto me llamó la atención. Entonces cuando vos ves un tipo tirado en la calle y lamentablemente hay muchos vos sos responsable de eso de alguna manera quiero decir no podés hacerte el tonto porque sabés que hay un tipo tirado en la calle podés hacerte pero digamos ahora en la gente en su gran mayoría mejor no lo ve mejor no lo ve porque en el momento que lo ve ya lo vio no se puede hacer o se puede hacer pero va a tener por lo menos algo de culpa y eso a lo mejor es lo que decís vos también Pablo te agradecemos muchísimo por la charla no gracias a ustedes por comunicarse un abrazo era Pablo Zarniki que es entonces el coordinador de ajedrez nacional del ministerio de educación de la nación